Tú, llenaste a mi vida de ilusión Borraste la tristeza de mi corazón Solo tú y nadie más, solo tú y nadie más Se convierte en mi sueño y mi razón Tú, robaste de mis ojos una lágrima de amor Tomaste de mi aliento un suspiro de pasión Solo tú y nadie más, solo tú y nadie más Puede cambiar la historia del amor Solo tú, mi principio y mi final La vereda que me lleva por la madrugada Descubrir mi alma enamorada Solo tú, solo tú y nadie más Llena mi corazón y desnuda mis ganas De besarte al despertar Solo tú Tú, robaste de mis ojos una lágrima de amor Borraste la tristeza de mi corazón Solo tú y nadie más, solo tú y nadie más Puede cambiar la historia del amor Solo tú, solo tú y nadie más Solo tú, solo tú y nadie más La vereda que me lleva por la madrugada Descubrir mi alma enamorada Solo tú, solo tú y nadie más Llena mi corazón y nadie más Llena mi corazón y desnuda mis ganas De besarte al despertar Solo tú, solo tú Solo tú ¡Gracias a todos!